Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llegan las casinas, todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Cuando llegan las casinas, todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Es el trao que me gusta a mí, es el trao que yo tengo a mí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Es el trao que me gusta a mí, es el trao que yo tengo a mí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Cuando llegan las casinas, todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Cuando llegan las casinas, todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Es el trao que me gusta a mí, es el trao que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Es el trao que yo tengo aquí, es el trao que me gusta a mí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Es el trao que me gusta a mí, es el trao que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Es el trao que me gusta a mí, es el trao que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Por eso no se preocupen todos los vagas, Roberto Ruiz Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero un poco de amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No tengo de pensar, de pensar en ti Te sueño cada noche, cada noche amor Y en todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza por la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo No puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo Sin ti, mi amor, no soy felicordial Regresa por favor No puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo No puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo No puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo Ya no puedo arrancarte, te llevo aquí conmigo Sin ti, mi gran amor, no soy feliz por Dios Regresa por favor Regresa por favor Voy a cantar una canción Esas de amores que quieren Para variar una canción De esas que hay como nos duele Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Bailo, 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 bailo Mejor, bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo Poquitos besos besos que me van yendo a volar Voy a platicar a ti nomás De amores que van y vienen Por tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras No diría lo que te siento Ando bailando, ando cantando Y mi alegría es una teoría Para estas horas tú te pensabas Que yo nadie me hagas ir muriendo Yo no estoy loco como otros locos Que por mujeres acabo mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita me voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tu falta de besos Que me vayan y yo a volar Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tu falta de besos Que me vayan y yo a volar Aquí no voy, aquí no voy No voy, aquí no voy Yo soy una araña con pelo Yo soy una araña con pelo En el patio de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Se ha formado el cangrejón Yo soy una araña con pelo Yo soy una araña con pelo En el patio de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Si a forma de jangrejo, la araña te va a picar Agarrarla por detrás, la araña te va a morder Sujétala con los pies, la araña pico a Gustavo Porque le he quitado el rabo, borracha araña trevita Ayer a sus camarillas Es araña inteligente, es araña inteligente Me subió para mí, de pronto a un avión subir De pronto a un avión subir, así no mueve que la gente Es araña inteligente, es araña inteligente Me subió para mí, de pronto a un avión subir De pronto a un avión subir, así no mueve que la gente La araña te va a picar, agarrarla por detrás La araña te va a morder, sujetala con los pies La araña pico a Gustavo, porque le he quitado el rabo Borracha araña trevita, ayer a sus camarillas Bueno pues ahí estamos con la araña peluda A ver si vamos a continuar con más saborcito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!